Barcelona fue recibido de mala forma en su llegada al aeropuerto en Guayaquil y aunque por ratos parecía que la fanaticada quería invadir la zona en donde pasaban los jugadores finalmente fue controlado por la seguridad terrible momento para los toreros que son octavos en la tabla de posiciones y están completamente eliminados de todos los torneos que este año jugaron la hinchada se cansó de los malos resultados y decidieron recibirlos con cánticos y gritos bastante fuertes a decir verdad sin duda que el entrenador y los jugadores deberán tomar cartas en el asunto para intentar solucionar este mal momento deportivo que están atravesando Becachese llenó de elogios a Gustavo Alfaro y es que la amistad viene desde Buenos Aires país argentina de donde son ambos estrategas de nacimiento Becachese en su rueda de prensa confesó que tiene una importante cercanía con el DT de la selección paraguaya y dijo lo siguiente Gustavo Alfaro es mi vecino desde Buenos Aires su señora fue profesora de mi hija en el colegio le tengo mucho respeto y admiración a su recorrido comentó el entrenador Alfaro fue el responsable de encaminar a una de las mejores generaciones de la historia del fútbol ecuatoriano el entrenador argentino hizo debutar en el equipo nacional a figuras que son el día de hoy como Moisés Caicedo, Piero Incapié, William Pacho, Kevin Rodríguez, Hernán Galíndez entre otros jugadores en las que le dio la oportunidad de vestir los colores en la selección esperamos que el respeto se lo hagan dentro de la cancha Becachese imponiéndose ante Paraguay para que la tri termine en octubre dentro de los tres primeros puestos en la tabla de posiciones dale like a este video y déjame saber en los comentarios que piensas al respecto nos vemos